El evento del día de mañana se llevará a cabo a la una de la tarde en el edificio de biblioteca, en el auditorio. Es abierto a todos los estudiantes, quien guste participar, para pasar un rato agradable, habrá premios y pues cualquiera puede inscribirse, nada más que se acerquen con nosotros, se comuniquen por vía Facebook. Principalmente es la integración de todas las carreras de los estudiantes que no pueden compartir tiempo debido a sus clases, a las horas, y pues que se distraigan y pasen un rato agradable. Se va a tratar de retas entre estudiantes de baile y la misma consola te da el puntaje y así vamos a sacar un ganador. Habrá tres premios y esperamos que existan varios estudiantes. Nos invitamos a participar en este evento, es el primero que realizamos de este género y invitamos a todos los estudiantes de 1 a 3 aquí en la escuela y pues están cordialmente invitados, quien gusta asistir. Y nuestra página de Facebook es patrononato.utnl